Acá hay gato encerrado y yo lo voy a descubrir, así que vamos a una pausa y volvemos enseguida porque para mí esta está escondiendo algo. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, pero yo. ¿Querés seguir recordando? Porque no te he visto recordar cuando este cuerpito, por ejemplo, le corría una prueba de rienda al Cebolla Rodríguez. Ahora sí, echamos pie a tierra, aquí estamos, en el Club Alas Rojas de Juan Lacase, porque le prometimos a un amigo que íbamos a venir a la fiesta del caucho. Eso sí, fijamos la base un poquito lejos, pero no podíamos dejar de venir. Ya un año le dijimos vamos y nos fuimos, dos años le dijimos vamos y nos fuimos y el tercero tenía que ser el vencido. Y aquí estamos. ¿Te dije? En el Club Alas Rojas, aquí en Juan Lacase. Y está bastante armadita la cosa, en cualquier momento arranca el desfile. ¿Ya habrá llegado mi amigo? Ahora sí, llegó la caballada, ahí está el Cebolla, su familia, sus amigos, sus vecinos, ahí viene Cebolla. No, 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 seas malo, negrito. ¿Por qué me haces esas cosas? Y ya está, no, no hay vuelta atrás. Llegó el desfile y nosotros estábamos acá. El tiempo de rajar se expiró, así que ahora hay que subirse a caballo. No, 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 no te puedo creer. Hay que anotar ahí con la mutualista. ¿Qué mutualista? ¿Qué mutualista? Oye, ¿qué me estás hablando? No te entiendo si soy público. Por si te pasa algo, si te cae o algo. ¿Hay chance de que me pase algo? Yo te digo el caballo más manso, pero vos andás en esto, tenés que saber más o menos algo. ¿Hace cuánto andás en esto? Cuatro años. No es solamente comer por ahí cuando va, y el garrón. No, en serio, vos te pusiste a contar todo lo que te ahorraste en cuatro años. Eso no, no, no. Fijá, no saqué cuenta, mejor para qué va a andar avivando gente así, discúlpeme, señorita. ¿Usted es Rodríguez también? Sí, soy Rodríguez, soy la tropillera del chichongo. Ah, la tropillera del chichongo. Soy la tropillera del chichongo. ¿En el chichongo si yo no sos Rodríguez? Ahí no, hay que trabajar, si no, te echan. Hay que laburar, me parece muy bien, me parece muy bien. Te traje un agobacho para que vende al caballo, el caballo más manso te dimos. ¿En serio? Sí. A vos te creo, al cebolla no. No, es peor, a mí no me tenés que creer. Estoy mal rumbeado. Estás bien montado porque te presté mi montura, así que... O sea, estoy con el caballo más manso, con... Sí, mi montura. Con tu montura. Sí, así que, y esta bombachita te la voy a poner, yo no te la voy a probar, probátela a ver si te entra. Y esto usan los gauchos. Si tenés piojo, bueno, está, está sanita. Una boinita. ¿Sabés cómo ponerla? No. ¿No? Bueno, yo te enseño. Vamos a... ¿Al vestido? Este, bueno, ¿cómo estoy? Bien, bien. ¿Cómo me des? Estable, estable. Tu hermana me dio la bombacha, la boina. Sí, sí, medio... Y medio de verano, medio de verano, un gaucho medio de verano. Medio equipo, está bueno en las botas para montear. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. ¿La cat para montear? Sí, sí, muy buena, muy buena, sí. Está, estoy pronto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y ahora las pruebas de rienda. Ah, perfecto. Ya conocé cómo es. Me subo el caballo y... ¿Y cómo sería la...? O sea, arrancamos ya con el... Sí. Yo te recomiendo que ahora mire a los muchachos. Sí. Vaya siguiendo lo que hacen ellos. Y trata de no tirar los tanques y trata de llegar primero. Pero a mí no me importa ganarte. A mí lo que me importa es llegar vivo al final. Llegar, llegar, llegar. Si sos vaquiano. No, todos los uruguayos tenemos un criollo adentro. Pero yo lo tengo muy bien guardado. Con usted no quiero hablar más. ¿Está atorado? Sí. Estoy cagado más que atorado. Yo sé que lo que le pasa. Lo impresionó todo esto. No, no. Bueno, también, pero en realidad es el tema de la... Voy a andar en tu yegua. Sí. Soy tuya. Te la presto. Te la presto. ¿Es mansa? Sí. Depende cómo la trates. No tenés que pincharla. Yo no tengo nada para pincharla. No, mismo. ¿Qué vas a tenés? ¿Cómo? No, no. Uno nunca sabe dónde escondés el puñal. Pero yo no... ¿Cómo lo tenés? ¿Lo qué? ¿Eh? ¿El puñal? Claro. Yo no uso puñal. Ah, bueno. Voy a decir que no... Bueno, si no la pincho está todo bien. No la pinché. Apretala entre las piernas. Crinala y dale. La aprieto entre las piernas. Apretala entre las piernas. O sea, le apri... Crinala... Crinala de que le agarre las crines. Bien firme, bien firme. No te muevas, decirle, y ahí... La tiro para atrás. Sí. Y si ves que no quiere, dale un toquecito en la cola. Está acostumbrada. Bueno, terminó la de mujeres. Nos toca a nosotros. Vamos. Dale. Nuestro querido locatario, Cristian Cebolla Rodríguez y el hombre que baja de Parque Valle, Rafa Villanueva, a decir presente al festival. Ruedo Libre, che. Caballada del Fondo Gracia. Ruedo Libre, Caballada del Fondo Gracia. Aquí, taliscano, no me abandones en este momento, te pido por favor. Seguramente, al ser supremo, al astro rey que ya se va escondiendo. Y seguramente también... Bien sea. Cristian Rodríguez, por allá, por aquel lado. Tomando ya los movimientos. Capana, 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 Capana. Cuando se duele el Cebolla, toma la delantera, tomándole unos metros de diferencia. A Rafa Villanueva que ya, si doblas la velocidad, el Rafa es un monstruo. Allá se viene. Vamos a trabajar. Cristian Rodríguez toma la letra. Vamos a ver el Rafa Villanueva. Ahí con toda su soltura, con toda su habilidad, con toda su agilidad. Pegará la vuelta. Es tira, es tira. Eche caballo. Se vienen. Vamos, vamos, vamos. Ah, con todo, con todo, con todo, con todo. Sí, 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 sí. El aplauso grande. El aplauso grande. Y bueno, y hay vuelta de honor al ruedo. La bandera del tornado, el mano de estos dos pasanos. Se van, se van, se van, se van, se van. El aplauso grande. Gracias, Cristian Rodríguez. Gracias, Rafa Villanueva. Gracias, papá. Gracias. Y bueno, debe haber mil personas ahora. Y son todos testigos que me estás viendo una moto. Estoy vivo, un poquito atalambrado, pero bien. Se te vio muy bien. Se te vio muy bien. Dos cosas quiero decirles a los que echaron pancita como yo. Una, que ahora pueden reemplazar hasta dos comidas con un batido increíble que se llama Red Shake. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estés en el laburo, 3 de la tarde, delirando por llenarte la boca de chocolate y galletitas, ahí te levantás y te tomás un batido. Aporta solo 207 kilocalorías y tiene todos los nutrientes de una comida completa. O al mediodía, cuando todos empiezan a pedir por teléfono que milanesas con frita, que baguette de fiambre, que tarta de todos los colores. Vos vas por tu batido Red Shake. Puede ser de chocolate, frutilla o vainilla. Dos. La otra cosa que quiero decirles es que entren al Instagram, Twitter y Facebook de Cibeles Nutrition para conocer las recetas que con el hashtag Mixing podés preparar con Red Shake. Sí, hashtag, las recetas que van así. ¿No conocés la movida Mixing? Buscá Cibeles Nutrition y seguilo.